¡Viva Dícalo! ¡Viva Dícalo! ¡Viva Dícalo! ¡Viva Dícalo! ¡Ya, caliente! Querían el remix El turmo no canta Vale, callamos con el guillén Vale, callamos con el guillén Vamos, empezamos ¿El remix es el o no? Cuando se entiende Que soy nueva de otra Que soy nueva de otra No quiero ser mamá Te digo de mi parte No quiero tomar ¿Qué es el o no? No quiero ser mamá No quiero ser mamá No quiero ser mamá Cuando me escuche quiero entrar en la libertad Por no ser que dice Que soy dueña de usted Que no yo no me luce Tuve 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 Mami yo me siento tuyo Yo sé que tu te sientes fría Que no me siento tuyo ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un aplauso fuerte!